¿Qué onda, mis capullitos, mis marianochos? Pues en esta ocasión me toca limpieza de closet 2023. Otra vez ya no me caben las cosas, Dios mío. Invité a mi querida Lina García, quien ha sido vestuarista de nosotros durante 14 años de 97. Ha trabajado con gente como Pepe Aguilar. Ella conoce perfecto mi closet. Ella me coordina los cambios de vestuario para mis sesiones de fotos. Entonces, ay, Lina, no seas muy cruel. Es que hay cosas, dice que tengo cosas de hace 20 años. Sí, sí vamos a ser crueles. Pues hay faldas que nunca usa, que ya están almacenadas, que dice algún día, pero el algún día nunca va a suceder. Y trae más y trae más y dice, ah, esto sí me va a servir. Pero entonces se acumula con todo lo que ya tenemos. Cuando me cambié de casa, ella me ayudó a ordenar todo. Estaba todo perfecto por colores, rodillas con playeras, sacos con sacos. Hoy en día la verdad es que ya en el día a día, pues uno revuelve todo. Así que vamos a mi closet para que vean cómo está en este momento. Pues así está mi closet actualmente. Esto, pues no sé qué eran, pero ahora ya son pantalones. Pero acá tengo sudaderas o cosas de manga larga que no sabía dónde poner. Ahora que abajo dejé este, ya ven que estoy aprendiendo golf. Entonces mis cambios de golf. Y este, en la época de ensayos tenía mi ropa de ensayos. Que bueno, por aquí también ya tengo mis cambios como armados para solo sacar uno y ponerme. A ponerle. Sí, pero luego ya me queda todo revuelto y busco una blusa. Resulta que está ahí colgada con algo más. Aquí, bueno, aquí eran vestidos, pero ya, o sea, hay de todo. Ropa de verano, pants. Ay, o sea, ya, ya. Es de, bueno, donde quepa. Vestido de cóctel. O sea, sí, ya está todo revuelto. Así que vamos a empezar por los rincones. Vamos a ir al rincón de allá. Y voy a sacar todo encima de la cama. Vamos a ver cómo encontramos. Sí. ¿Qué empezamos? ¿Con faldas? Faldas, please me. Hay que sacar las faldas. De eso sí tengo lo más viejo. O sea, hay faldas que no usa. Faldas, sí. No usa faldas, usa dos en la vida. Y tiene 50. Siempre anda de jeans. Esta falda. Yo quiero que tú seas my lover. Ya está ajustada al tamaño Valentina. No sé qué hace aquí. No sé qué hace aquí. Ya jalada la falda. ¿Cuándo le han visto esta falda a esta señora? Pero es nueva, lindo. Por eso no me la has visto. La acabo de comprar. Tengo una puesta. Esta falda de 15 años era 2019. Sí la uso. No, esta yo no la uso. No. Necesito una falda de mezclilla. Pero no esta. Dios mío. Esta se va. Esta sí me saqué de apuros. Tú lo sabes. Sí, esa sí. La ubicas. No, no se ha dejado. La dejamos. Esa es la de quiero que tú seas my lover. Ya no. Esta jalada ni vale la va a querer. Esta yo creo que ya también ya va. Sí. Mira, por favor. Miren, miren. Tiene un hoyo aquí atrás. Esta sí ya no la uso. Esta sí también es de yo quiero que tú seas my lover. Literal. No. Eso es un maxi cinturón. Ya no le queda. Pues así se usaba. Ahí ya. Estás como mi papá. ¿Qué? ¿No tienes más tela? ¿No te alcanzó para más tela? Sí, pero cuando una tiene 15 años, no. No, ahorita. No, esta es nueva. Esta es nueva. Esta de tubo rojo sí me sirve con blusitas. No es tan nueva. Sí, es un trajecito nuevo que me compré. Y esta, ¿saben dónde la pueden ver? En el video de... Entre tú y yo te damos un sagato. De secretaria la señora muy propia con blusita y todo. Esta es de la hija del jardinero, se los juro. No, esta es como para... Esta es de Valentina, ¿no? De colegiala ya. Ya no estoy en edad de colegiala. Esta de señora. No, esa... Hipiosa. Este, pues es como para cuando voy a San Miguel. Sale, va y se le pone resorte. Ya no está. No. Sí, sí, esa... Digo, no es súper nueva, pero es reciente. Una trompeta es un básico. Esta para viajar está buena porque no se arruga, pero pues sí ya tiene sus ayeres. No sé. Esto fue de la despedida de soltera de Erika Saba. O sea, esto tiene... Ya. ¿Ocho años? Sí, más. ¿Siete años? Sí, recuerdo. Y... Y... Pero me ha servido de repente, así que... No, está muy padre. O sea, te pones el traje de baño. Es para la playa. Bye. Sí, es allá. También es de Aleja el jardinero, literal. Bye. Son de las que uso en la playa. No, las uso en la playa. No, es así. No, es así. Sí, esa está muy padre. O sea, esta falda de picos ya no se usa. Tengo que decir que esto es un conjunto de marca... Horrible. Que nunca ni me estrené. Y este sí ya tiene, pues, varios años. ¿Cuándo la han visto? No me saques mi falda. ¿Cuándo la han visto? ¿En San Miguel? Esta es la que estaba buscando. Esta sí me la dejan. Esa era la que estaba buscando. Esta sí está de mi altura. Esta ya no es un maxi cinturón. Miren, esta tiene esta etiqueta. No me la he estrenado. Pero esto, de boda ochentera con el moño gigante. Pero es que es una falda de maxi cinturón. Es de mis faldas de San Miguel. Pero se están usando. No, no, se están usando, María. Para la playa, para... No, son a la calle. No. No, no, no. Estas son de las de Mérida. Esta no es de San Miguel. Estas son las que uso en Mérida. Esta es una falda de un traje típico que no quiero que me tires. Para salir a cenar con una t-shirt, un saquito ligero. Es de Cacilda Camus. No, muy finichima, mi linduta. No me la tires. Si alguien tiene papas por ahí. Aquí está a su costal. Este bonito traquecito de primera comunión. Miren esta joya. Esa la uso en la playa. Muy fea persona que no deja fluir la energía, que entre en cosas nuevas. Padres, luego está todo atascado de cosas. Esta faldita que escondió la señora ya también va a ir. Nunca lo va a usar. También yo creo que es de su época de solista. Se va. Sí, bueno. Empecemos con esta bonita prenda ideal para los solíos. Esta se la compré a Salva y nunca se la estrenó. O sea, Salva es muy caluroso. Para tu nieto. Para mi nieto. Exacto, voy a hacer una cajita para cosas para mis nietos. Ya, esta ya va ahí. La carpetita. Es nueva y me la regalaron en hoy. Ya, para mujeres de mi edad. Así que el contraste del base cinturón, pero esta sí es para mujeres. Sí, claro. O encima de una falda de esta hippie, de San Miguel de Allende te lo pones así con unas botas. Claro, pero esto no va en las chamarras. Por supuesto que va ahí. Pues la uso como para ensayos y este tipo rompevientos. No, no la uso, bye. Esta es de diseñador, de... Ay, de Josefina, la diseñadora mexicana. Esta está preciosa. Estas son de las cuando uso en hoy. Esta es de mis sudaderas de gimnasia. Bueno, no, nadie dice gimnasia. Esta me gustaba mucho, pero ya. Yo creo que ya pasó. Mi rompevientos del mundo de Pandora, de Disney. O sea que este lo conservo. ¿Saco de señora? Sí, pues sí, para un evento, para un evento de día, de... Sí, eso siempre sacan de apuro. Esta es sudadera, pero de ejercicio. Bye. No, esa ya se ve bien bien. Esa es mi chamarrita, súper ligerita. Para... Sí, esa sí me sirve. No, ahorita vamos. No, ahorita vamos, van a pasar otros 10 años. Para cuando en Cancún hace frío a 20 grados. Ay, ya, ya, cuando empiezo a decir... Sudadera. Una historia que ni existe, que se inventa. Sí. Miren esta joya. Esta, la verdad, que la usé de un poquito, pero como que no me acomodó mucho. Es que la mitad de este closet es para una niña quinceañera, encerrada en los noventas, dos miles. O sea, sí yo, esta también es de las que uso mucho y me encanta. No, esta es un clásico que debo conservar porque lo combino con todo. Esta la uso muchísimo y me encanta. Es un clásico más visto que... O sea, la he usado en todo. Esta es mi chamarra mexicana, Frida Kahlo, sí, de diseñadores mexicanos. Esta también me la acaban de regalar, diseñadores mexicanos de Querétaro. No, 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 ya, vale. Vale. Alguien si la quiere, por favor, comuníquese, escriban. ¿Esta quién te la hizo? Esta me la hizo Cinépolis. Eso me lo sé. Miren, dibujaron a la pulguita, vean. La pulguita, a Tomasito, un micrófono, flores, 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 que saben que me gustan las flores. Y vean, el verde neón que me encanta, verde, amarillo, neón. Esta, latino. Mariana. Gracias, Cinépolis. Esta me la quedo. Esta, aunque está cansado, no encuentro con qué sustituirlo. Lo uso muchísimo, muchísimo. ¿Qué no, qué? No. ¿Qué tienes? ¿Cuánto te lo has puesto? Pues poquitas veces. Bueno, está bien, sácalo. Sí, sí sirven, sí sirven. Mi saco amarillo este también. Este lo uso muchísimo. Creo que ya no me cierra. Este sí, este sí, es reciente adquisición. Saquito morado, de verano, este sí. Ese sí me queda y sí lo uso bastante. Oye, esta es una artesanía. Esta me la compré yo, pero la verdad, nunca me le he puesto. ¿Qué hacemos? O sea, el vestuario de la máscara. La arcina no haría máscara. Sí. Sí, es así. De oficinista. Pero sí se usan. Sí, sí, sí. Sí, sacan del apuro. Te visten así de junta en la escuela, ¿no? Y aunque andes en t-shirt, pues te viste un poquito más. Sí, son de los que te sacan del apuro. Este lo usé para el programa de Faisy. Me acuerdo perfecto. Y van a mis bototas. Mira, perfecto. Ay, no, sí. Yo creo que ya no sé. Give away. Para give away. Bye. Pues sí. Sí. Sí, este es muy bonito. Se queda, se queda. Este se ha salvado. Este sí tiene, híjole. Este es como de cuando yo tenía 18. Pero está nuevo, para que vean qué buena tela. Qué buena calidad. Qué buena calidad. Ah, este es conjuntito nuevo. También se queda. Ay, se me resbalan. Voy colgando las cosas. Sí. Mis capullos, mis marianochos, pues vamos a tener que hacer segunda parte de este vlog porque vamos a la mitad del closet y hay cosas que hacer, hay que recoger niños de la escuela, tenemos actividades, pero... Sí, sentamos bastante. Hay muchas cosas que se van a ir para give away, que están nuevas, que están preciosas. Están súper bien. Sí. Y aquí hay que renovar la vida de alguien más. Sí, hay que hacer espacio para que las nuevas cosas quepan en nuestras vidas. La energía circule. La energía circule. Gracias, lindo, por forzarme a sacar muchas cosas que me han costado trabajo. Denle like y compartan. ¡Aniversario del canal!